Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Bienvenidos chavales, hoy tenemos una cartaza nueva El señor Richie ha vuelto Y antes que nada, pues obviamente ayer salió una carta y no la hice porque no hice vídeo Pues muy malo, pero no, siempre la hago Ayer chavales salió este hombre, ya sabéis que se había filtrado, bueno no, no se había filtrado Una movida solamente estaba disponible en Xbox Y si lo hiciera en Xbox, lo tenía, lo que pasa es que no podía jugar con él Pero ya ayer, sábado, salió la carta y yo ahora me la estoy terminando Ya me he hecho esta plantilla de 86 y me falta esta Que obviamente voy a meter más valoración porque me han salido repetidos Si tengo ahí como 10 repetidos, pues he dicho, mira, lo meto ahí y punto Vamos a entregarlo chavales, ahí está Y nos hacemos al señor Alex Sánchez, que por cierto me parece una cartaza No es como el otro día que lo vi en vídeo, que estaba mal filtrado, que ponía 4 y 3 No, 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 tiene 5 de skills y 4 de pierna mala Usable, bastante usable Así que ahí lo tenemos chavales Se viene Ahí está El niño maravilla, mírale Ahí lo tenemos, SD del Marsella El señor Alexi Sánchez, ¿vale? Así que nada, otra carta más Para la colección Vamos a recoger a este hombre, voy a hacer una foto como siempre A ver, espérate No, pero con fuego no, por Dios, queda fea Ahora sí, perfecto Vale, recogemos a este men Aquí lo tenemos Como veis, 50.000 repetidos Pero vamos a ver a Alexis, ¿vale? Lo que he dicho, 5 de skill, 4 de pierna mala No está mal esta carta, chicos Está demasiado chetao, eh Demasiado chetao Me mola, me mola Así que nada, habrá que probarle, habrá que probarlo Pero vamos, hay que decirlo La enfermedad del SBC Tal cual, eh La enfermedad del SBC Bueno, aparte de lo que he dicho De ayer a Alexis y tal Hoy, el señor Alexi Sánchez Momentos transfer en el Tottenham Que por cierto, vaya partidazo La Champions que se marcó Brutal Por fin Podéis poner tambor lo que queráis Es el día Después de 50.000 semanas Tenemos las mejoras infinitas del Apocalipsis Por fin Así ya sabéis Si os falta algún SBC que hacer Eh, yo que sé Nazario Momentos El Neymar Futis El no sé qué Lo podéis hacer con esto Ya tenéis mejoras infinitas Que ahora después haremos una Al terminar Y habríamos algunas más y tal Pero lo principal hoy Es hacerse a Richie, ¿vale? Que la carta nueva Que la novedad Así que venga ¿Qué piden por este hombre? Antes que nada, abriremos la carta Por favor, ya ¿Por qué, tío? 4 de skills, tío ¿Qué te hubiera costado meterle Un puntito, tío? Una estrella más 5 y 5 Cartaza Ponme la máscara Da igual Pero tío 4 y 5 Bueno, aún así me lo hago Porque estamos coleccionando Y a Richie Allison Y se tiene que hacer, ¿vale? La carta no está mal La verdad que la carta Obviamente es una locura Igual que a Alexis A Alexis es una locura Pero macho Meterle 5 y 5, ¿no? Bueno Me la hago igualmente, ¿vale? Richie Se viene sí o sí Pues nada ¿Qué piden por Richie? Pues muy fácil Dos plantillas 83 y 88 Y como veis No piden química Así que está tirado a hacer, ¿vale? Está muy fácil Venga, vamos con la primera Y nos la quitamos ya rápidamente Que sí Que a lo mejor Me puedo meter menos carta Hasta que más da, chicos Tenemos ya mejores infinitas Voy a meter lo que sea en SBC Venga, primera plantilla Ahí está La enviamos Y ahora nos vamos a por la segunda Vamos a abrir un sobre A ver que no sale por aquí Pero vamos ya directamente A hacer la segunda A ver ¿Qué tengo yo por aquí? ¿Lo que es? Ah, vale Castells, claro Tengo Castells Vale Tenemos aquí a Castells Vamos a abrir el sobre que me han dado Que no sé si es el Supongo que será transferible el sobre La verdad No me he fijado mucho Creo que es este el sobre Vamos a abrirlo, venga Ojo Vaya castaña Bueno Vamos a por la siguiente plantilla Bueno, chavales Venga Seguimos Última plantilla Ahí está 23 Súper fácil La verdad Vamos para allá Ahí está Richie Vamos allá 97 de media Buena chetada lleva Buena chetada Ahí lo tenemos Banderas brasileñas Samba du Brasil Delantero centro del Tottenham El señor Richie El Tito Richie Ahí está Richard Lisson Cartaza Que como no Pues para la colección Chicos Al final Ya esto es como los Pokémon Hazte con todos Pues nada Recojamos a Richie Le voy a hacer una fotito Como siempre A la miniatura Qué guapa Y ahora vamos con Algunas cuentas mejoritas A ver qué nos sale Me está diciendo por aquí Hazme ritual de cante ¿Hacemos ritual de cante o qué? Venga va Venga chavales Vamos a por mejoritas Va De verdad La cuenta de Michelangelo Es que ya da asco Tío Da asco O sea Tienes ahora también a Ghinola Ya ha salido Ghinola Ya que te falta Le falta cante ¿No? Cante y Messi ¿No? ¿Un momento qué es? Bueno chico Vamos a sacarle a cante Que dice que le falta cante Solamente le falta cante ya Ah y Messi Cante y Messi Los dos Bueno Cante te va a salir Dice que le haga el ritual ¿Vale? Es que hace el ritual Se ha hecho dos Ojo Engolo Engolo Cante Engolo Engolo Cante Engolo Engolo Cante Está detrás Con la bicicleta A ver Ojo Pedri Cuidado Ojo Pedri Uy Casi Oye Pues solamente un repetido Mira que raro Solo un repe ¿Qué hago? ¿Te lo descarto y abro la otra o qué? Te lo descarto ¿No? Te lo descarto Cante Mitrovic Y detrás cante Nah chicos Se resiste cante Se resiste cante Da igual Hazte hasta que te salga cante Es que ya no queda otra Así que ya no tenemos excusa Ah es que solamente nos quedan 10 veces No, no Ahora ya es infinito Hasta el infinito Y más allá Es lo que hay Pues nada A seguir haciendo más Bueno Voy a abrirme estos sobres Antes que nada Y luego Hacemos una mejorita de estas A ver que nos sale Vale Sobres aquí mierdas Imagina que las cartas que me faltan Salen por aquí En un sobre Nah No creo No creo No creo A ver Una y Simón Perfecto Al carrer Todo esto Estos sobres Creo que son de haberme hecho algún objetivo Que ni me acuerdo No sé si es del que tal E de lo que sea Bueno Ah mira Un sobre de estos Hay por aquí Tiene que ser del Richie ¿Vale? Del Richie Lison Ah es capitano Es capitano Es el Mingas El Mingas Que pesado A Mingsteer Menos mal que se sobre Estran transferible Estran transferible No tengo que empezar a hacer Seguirte ahora Vale Venga Vamos con otro Voy a abrir Único 75 ¿Te imaginas? Portugués Que está muerto No No cuela David No cuela Ansu Fati Ahí está Lo siento Ansu Pero Lo tengo que dejar Vale Vamos con esto Sobre de aquí Y ahora después Cerramos vídeo Como no Con una mejorita De las buenas Claro Vaya Vaya Sobre ¿Quién es? Fabiansky Vale Vale Último sobre de estos Y No vamos a por la Menosherita ¿Vale? Venga Fuera A ver A ver A ver A ver A ver Basura Basurita de sobre Vamos a por la mejor Entonces Ahora sí Que sí Que tengo Mapa valoración puesta Da igual Chicos Da igual Venga Vamos para allá A ver quién es Bueno es que ya estoy viendo Que me ha salido mínimo 10 repetidos Sí, sí Todos repetidos A ver 8 Yo digo que 8 repetidos 2 nuevos Y 8 repetidos Venga Por favor Ojo Courtois otra vez Y acabo de meter en el especial Courtois Tío Sale mucho Vale Pues Courtois Despedimos el vídeo con Courtois Y con Dos metamorfos Que no es ninguno De los que me falta Tío Bueno a ver Aunque estén aquí Ya los he sacado ¿Sabes? Me falta Creo que hemos dicho Cante Messi Cristiano Pero bueno Pues obviamente Me haré después otra Pero bueno Lo dejamos aquí chicos Y nos vemos mañana Con más contenido Y más cositas A ver qué cartas nuevas Meten momentos Pero bueno Ese Richie No está mal Lo dejamos por aquí Si os gusta dejar un like Y nos vemos mañana Con más videitos Chavales Nos vemos locos Adiós Chau